bienvenidos nuevamente a otra edición de emprendedores en acción hoy estaremos compartiendo con noelia marín maquilladora profesional quien nos estará contando cómo llegó a adentrarse en esta profesión mis inicios fueron en el 2011 fue porque me gustaba mucho maquillar a mis amigas y entonces ellas me dijeron un día porque no estudias maquillaje ya que te gusta hacer tanto maquillaje entonces arranqué el 2011 y desde ahí no paré verdad en realidad yo tengo ahora mismo un proyecto que justamente de tener mi propio estudio estoy en eso ya tengo montado mi estudio gracias a Dios en casa y estoy en eso ahora ahora estoy con algunas promociones volví con los cursos automaquillaje porque con todo este tema de la pandemia lastimosamente tuve que darle una pausa entonces ahora tipo que estamos retomando otra vez de a un poquito pero ahí estamos ahí vamos y muchísimo especialmente para nosotros los maquilladores tanto peinadores decoradores planeadores de eventos y demás verdad porque como sabrás estamos totalmente parados no podemos estar aglomerados y es un poquito triste en realidad para nosotros porque nosotros somos artistas y necesitamos demostrar o estar todo el tiempo mostrando nuestro arte ahora porque a mí principalmente me encanta maquillar es mi pasión y amo muchísimo y estar de cerca con la gente es como que extraño mucho la verdad mis metas bueno una de ellas es llegar a ser una gran profesional reconocida en el rubro más que nada por por mis capacidades por las técnicas que yo vaya implementando en lo que es el maquillaje específicamente que es mi rubro ahora me gusta mucho trabajar con la piel que la piel luzca entonces esa es mi meta para llegar a ser reconocida por tener estilo y por sobre todas las cosas lograr naturalidad siempre en la mujer sin destacar la belleza de la mujer más que dibujar algo que no es en el rostro por supuesto que sí claro que sí puede es cuestión de lograr que que la mujer pueda abrirse a la otra persona al profesional para entonces de esa manera podemos lograr juntas el estilo que ella está está queriendo lograr en sí y ayudarle también porque no asesorándole que es un mundo maravilloso que es un mundo de colores yo le digo ahora que no tengan miedo que por todas las cosas lo que nos llega nos lleva lejos es la práctica menos en este mundo del maquillaje es capacitación constante mucha paciencia mucha dedicación mucho amor mucha pasión y mucha práctica